Música Bueno, me tumbaron con Santa Fe, me recuerdo muy bien Esa vez estaba en el banco de suplentes, fue en Barranquilla contra Juniors, un 3-3 Dentro faltando 25 o 30 minutos y íbamos perdiendo Y bueno, gratificantemente para mí un córner sobre el último minuto Cabecea Centurión, la pelota queda muy aislada y yo trato de tomar la posición mía Y pateó muy incómodo y gracias a Dios pudo metérsela por debajo al arquero que en ese momento está en el Junior Fue muy importante porque fue el primer gol, fue la motivación de marcharme el primer gol acá en Colombia Contra el partido de equidad, yo hice dos goles que fueron fundamentales Primero uno fue de cabeza, un gran gol de la mano de Omar Pérez Después el otro gol me la tira Gerardo Bedoya Yo la controlo, me estaba regañando porque no se la devolvía Y bueno, pude sacar un buen remate abajo Donde pude marcar el segundo gol a mi cuenta De la final uno piensa en sentirse glorioso, hacer el gol de la final Lo que se le pasa a uno por la cabeza es el peso, por ejemplo en ese día el peso que tenía de 37 años sin conseguir nada La jugada comenzó una falta que le hacen a Cardona Cardona iba a cobrar pero él no cobró Espero que con Omar Pérez como el jefe, como el capitán Sabíamos de que con él en cualquier momento una pelota quieta podíamos definir la serie Hace el amague como siempre, finalmente amagues En ese momento las marcas, estaba toda la marca, el ambiente, yo miraba a la gente, miraba a todas las cámaras Miraba a los flash que salían, así era algo impresionante Y bueno, en ese momento cuando veo que la pelota, me acuerdo mucho, la pelota era muy alta, muy alta Y yo entre medio y diciendo no la alcanzo, no la alcanzo, no la alcanzo Gracias a Dios es que el balón va bajando, va bajando y pues yo sigo pensando que no lo voy a alcanzar Gracias a Dios puedo conectar y veo que va para afuera Bueno, cabeceo, veo que va para afuera y la pelota va saliendo, va saliendo, va saliendo Y de repente comienza a entrar, a entrar, a entrar y pega entre la malla y el palo Se mete Toma poca distancia, amagó como siempre lo hace Esperando la ubicación de su gente, ahora sí de centro Viene aquí, viene el gol, viene, viene el gol De Santa Fe Se va a caer este estadio Se va a caer este estadio Está temblando en la 57, más cerca que nunca la estrella 7 Una alegría inmensa al ver a la gente Lo que hice fue besarme el escudo, tocármelo Sentir de que ese era el mejor día de mi vida, el mejor momento Make it possible, Huawei El mejor día de mi vida, los hijos se quedó o mejorar, la creci colonizando rápido